El impacto de que en un segundo nuestro mundo marcha como diariamente lo hace y en el siguiente, nuestro trabajo, escuela, hogar y vidas de personas cercanas desaparecen para siempre, lleva a los jóvenes mexicanos, llamados también Generación Millenial, a enfrentar una nueva realidad y a despertar en ellos otra sensibilidad ante la vida. La psicóloga Gladys Eliseth Díaz-Mentívil afirma que un acontecimiento de la magnitud del desastre provocado por el terremoto del pasado 19 de septiembre puede delinear de manera distinta el carácter y personalidad de una generación. La personalidad son rasgos y características de un individuo, entonces obviamente cuando nosotros vivimos, somos parte de una historia, vivimos una situación como esta que se está viviendo ahorita en México, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas y en todo México podríamos decir, aunque ahí se está viviendo de una manera y nosotros que estamos fuera la estamos viviendo de otra, para todos tiene un impacto, entonces la personalidad como se va haciendo, se va transformando constantemente, entonces claro que va a tener un impacto porque todos ellos están, sobre todo los muchachos que están ahorita en el DF, vamos a decirlo, y Puebla, Chávez, Oaxaca y todo, están trabajando directamente con lo que sucedió, pues están poniéndose así hombro con hombro y ayudando y a pesar de que se había juzgado como una generación en donde se veía como apatía y toda esa serie de cosas, sin embargo estamos viendo que ellos están tomando, como dicen, tomando la batuta, pues para poder sacar adelante lo que se tenga que hacer, y pues a raíz de esto, pues claro que van a tener un cambio, a todos nos golpea y nos toca cuando vivimos este tipo de situaciones, y hace que nosotros veamos cómo hacerlo ahora de una manera diferente. El cambio de la jerarquía de los valores entre los jóvenes ante un hecho como el del pasado 19 de septiembre pone de manifiesto un sentido de reconciliación transgeneracional que se muestra no solamente entre quienes fueron afectados directamente por la destrucción, también entre quienes buscan la manera de ayudar desde otros puntos del país. En el momento en el que estás compartiendo con alguien en el apoyo y en la ayuda, en ese momento es como que se quita todo, pues entonces estás con un, con un, a lo mejor es un muchacho y estás con un señor, pero es, es, estamos empacando pues entre todos, ¿no? Es el que sigue y así, ya sabe, o si estás quitando una piedra o lo que sea, en ese momento pues todos tienen que empatizar porque están sintiendo, no lo mismo, ¿no? Obviamente, cada quien tiene un sentimiento diferente, pues sin embargo estás viviendo lo mismo y estás tratando de ayudar en un mismo objetivo, pues aquí, como te digo, pues estamos fuera, pues a ayudar a, a, a conseguir el apoyo para poderlo mandar y ahí sí, o sea, jóvenes, adultos, niños, niñas, señoras, de todo. Y allá en México o en Oaxaca es otra situación completamente diferente, ¿no? Ellos ahí están, este, buscando la manera de solucionar. Sin embargo, te digo, esta generación yo creo que al momento de, pues si son estudiantes y apenas se van a empezar a trabajar o algo, están empatizando con los adultos que también están perdiendo el trabajo, que también están perdiendo un hogar, que también están perdiendo un familiar, que también estás, es, es una serie de pérdidas, pues, ¿no? La estabilidad del lugar en el que vivimos, ¿no? Que eso también es muy importante. De la misma forma que se vivió en 1985 con los terremotos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México, entre la sociedad se puso en evidencia una especie de shock colectivo, el cual resurge 32 años después, ante el escenario de devastación en varias poblaciones del centro y sur del país, por lo cual el efecto secundario del terremoto va más allá de la evidencia tangible. Sí, de hecho, existe ese shock colectivo. Como dices, las personas que somos de, de, que nos tocó ver el sismo del 85, que nos tocó verlo por televisión, que ahora nos toca verlo, o sea, en el instante, ¿no? Que están, todo el mundo grabando por todos lados. Ahí lo estábamos viendo por televisión, entonces, únicamente lo que la televisión nos quería mostrar, ¿verdad? Porque fue mucho más allá de lo que pudimos ver, ¿no? Este, sin embargo, yo creo que todos los que de alguna manera nos tocó, nos estamos como marcados, vamos a decir así, ¿no? Y así como existe la histeria colectiva, existe el dolor también, y existe la humanidad de decir, aquí estoy. Por eso es que todo el mundo se está moviendo para poder rescatar, o sea, y solucionar lo que se pueda. Al igual que el apoyo humanitario para la reconstrucción y atención de quienes sobrevivieron el terremoto, también la ayuda psicológica debe ir implícita ante la aparición de trastornos mentales entre los sobrevivientes rescatistas, habitantes de ciudades afectadas y también de ciudadanos que viven lejos, pero que a través de los medios de comunicación se percataron de los momentos trágicos cuando estos fueron transmitidos. En este punto, los jóvenes y niños serían los más indicados para recibir terapias de sanación. Yo daría prioridad a la terapia, a la tanatología, porque la tanatología se ocupa no solamente de cuando pierdes a un ser, sino todas las pérdidas. Y aquí hay todas las pérdidas. La pérdida seguridad, la pérdida, como dices, de que yo tenía un plan específico para mí, resulta que ese plan se modificó, o sea, de un día para otro se modificó. Entonces, la tanatología trabaja directamente con las pérdidas. Sin embargo, también yo metería aquí la logoterapia, porque la logoterapia lo que hace es que trabaja con el sentido de la vida. Entonces, muchas cosas ahorita, yo veo que por toda esta situación que se está viviendo, de repente perdemos el sentido. O sea, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde iba y hacia dónde voy ahora? ¿Qué sigue para mí? Este, trabajar mucho con la resiliencia. O sea, a ver, esto que sucedió, ¿de qué manera me va a servir en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué plan? Ahora plan B, plan C, plan D. O sea, ¿qué planes ahora sí puedo hacer para mí? Porque tenía esta idea de que me iba a ir por este camino, de que ya había ido a esta empresa, de que me habían hecho una entrevista, de que me iban a contratar bien el edificio y ya no está. Ya con que acudan a alguna ayuda de cualquier tipo, les va a servir. Porque sí veo que va a haber mucha necesidad de apoyo, hasta incluso espiritual. De hecho, que es muy importante que nosotros tengamos algo o alguien en quien creer para poder a veces tomarlo como un bastón y podernos sostener, pues, ¿no? Entonces, casi puedo decirte que cualquier terapia, cualquier ayuda que puedan ellos tener, pues, les va a ayudar a crear un nuevo plan de vida. Porque sí, como dices, si van saliendo de la carrera, si estaban ya con una entrevista o ya con un trabajo nuevo o pensando en algo, pues todo el plan cambió. Para elimparcial.com, Daniel Ríos. Gracias. 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 Gracias.